Un hijo que lamentablemente no camina, ahora un hijo que no camina por cerneros de mar, por un hijo tranquilo, trabajador, y yo siempre digo que una de las cosas que me hacen hacer el bien, aparte de salir un diálogo, es una de las mayores fuerzas, es que yo no quiero que se le vaya el brillo de los ojos a mi madre con todo el mundo, no quiero, porque de cierta manera, mi mamá hizo la barra soltera, ha cogido mucha lucha en la vida para que yo, mi hermano, le salgamos con una ciruguesería, le caímos presos, le damos el mal de pasos, creo que los padres presentes aquí son padres responsables, y los tiempos son duros y difíciles para conseguir el pan para la educación, para que un hijo con decisión propia hagan mal pasos. Es difícil, así que yo creo que los padres de éxito son aquellos que logran ver triunfar en sus hijos. Ser padre, ser madre, ser abuelo, es una de las cosas más desprendidas que hay, porque el éxito no es directamente para ti, tú no eres el millonario, algunos padres nunca pisaron a estudiar en escuela, pero con su dolor, esfuerzo y trabajo duro, tienen hijos universitarios. ¿Y de qué es la carrera de padre? Es del hijo, pero el padre se agonza más que él. Porque el padre de queridos hermanos, ser padres, ser madres, ser tíos, ser una persona que diga es un acto de desprendimiento y amor. Con eso en esta noche vamos a hablar de cuatro puntos de reino a tiempo. Primero, el valor del dinero, que es importante. El valor del dinero, debe ser diseñado desde el principio, pero menos. Ya que la biblia dice que el amor al dinero, ¿qué es? Que hay dos semanas. El principio. Pero es cuando el dinero, no, porque ahora estamos con un gran paso. El dinero es buenísimo. Porque gracias a Dios que son de este templo, que no se construyó una base solamente de generación. Lo loco es la dinero. Tiene un proyecto de aire, si no, si no, no creo que todavía sí. ¿Y se necesita que conservamos? ¿Oye? Necesita, no son malos. Si se va a hacer ser humano, como la mayoría de las cosas, le da un uso irracional. Es material, trae un ejemplo de San Pedro de la Policía, es un material nacional que trae un ejemplo de San Pedro de la Policía, que si yo tengo el nombre, ¿qué vas a ver la historia? Y no voy a tener necesidad de notar, ahora con más jóvenes. Trae la historia de tu tipo marido. ¿Cuánto es algo? No tengo ni idea de decirle. En los milientos millones de dólares, que hasta para decirlo en algo. Hasta que Bolívar hay mucho. Sin embargo, por una mala educación financiera, esa persona hoy en día, es de las mejores condiciones. Entonces, ¿dónde comienza la educación del valor de los diferentes niños? En los riesgos y las expectativas. ¿Por qué? Porque vengan con los milos y las ofrendas de otra perspectiva, no va a dudar a los 100. Muchos quieren con los milos y las ofrendas como la ganancia de ellos. Sin embargo, los milos y las ofrendas tienen un valor para que el lugar más algo que un gran. Porque cuando tú le enseñas a los milos y las ofrendas, le enseñas primero a hacer obediente a Dios. A reconocer de que todo lo que ese niño consiga, ¿de quién viene? Le enseña el valor del agradecimiento. Le enseña que el dinero no es más importante que a las personas. Le enseña que el dinero es una herramienta para vivir, no el fin de la vida. No, no estamos en la tierra para conseguir solamente dinero. Estamos aquí para valorar y verificar el nombre de Dios y gozar la vida de buena manera. ¿Para eso estamos? Enseñar a un niño a dar diez ofrendas, lo enseña a organizarse económicamente. Al que ahora, cuando el niño encima de diez pesos, el niño tiene una proyección de que ahora, de sus diez, ¿quién está a sacar cuándo? ¿Cuándo lo voy a sacar? Lo voy a sacar dos pesos. El diez, ¿verdad? Es del señor, y la ofrenda, ¿no? Y como yo lo quedo cinco centavos, lo voy a sacar dos pesos. Y el niño no se sabe ya administrarse el dinero. No sé si me ha traído el dinero. Y entonces, ahí viene lo que dice un versículo. Por cuanto el un poco que interviene, ¿qué pasa? En el concepto de la deciencia. Mientras niños ahora, que en este su belleza, hay una redundancia, serán personas organizadas, desprendidas y agradecidas. Sin embargo, lamentablemente, estos valores no son los que abunan en la niñez. Recuerden una cosa. Ustedes saben, ustedes quieren saber la fórmula que usan los sociólogos para identificar cómo va a ser una sociedad en 20, 30 años. Mirá con la niñez actual. Porque serán los hombres que abriven en la niñez actual. Si mirá con la niñez actual, ¿qué futuro nos va a ser de la niñez? Es de la niñez. Y entonces, el primer valor, ¿cuáles son los míos? Es el valor del dinero. Saber cuidar con las finanzas. Que no todos se dan recursos. Que no todos se dan recursos. Seguimos, el tiempo nos apremia y son valiosos. Número dos. Esa es la importancia. Que el conocimiento es el más valioso que el dinero. Habla de saber, produce dinero. ¿Eso es así? Según estadísticas, hay países, yo creo que el Oeste es un ejemplo, donde técnicos ganan más que licenciados. Y es fácil. Y podemos hacer numeritos. El sueldo mínimo de este país anda por los 22.260 pesos. Más o menos. Eso gana una persona. Mínimo. Si nos vamos a una persona, a la carrera más estudiada del público dominicano, que es administración de empresas, el trabajo aspiracional para un vecino graduado, es cajero de un banco. ¿Qué gana entre los 22.260 pesos? ¿Qué gana entre los 22.260 pesos? ¿Qué gana entre los 22.260 pesos? Van por los 23.260 pesos. Vamos a dar 4.4000 pesos de crédito al día. llä. Haciendo de multiplicación a 30 días, Si no me falta Son 120.000 pesos ¿Cuánto? Casi un 110% Más de lo que gana Una persona ¿Cuánto gana los años? Ahora ve ¿Por qué poner ese tema? Y decir Abrio, dentro de la universidad ¿Es verdad? Acabo de decir El conocimiento Es más poderoso El dinero Esto que le acabo de decir Que si lo que usan los pobres Van a decir que no se lamentan ¿Cuándo piensan en qué parte de ellos? Porque el dinero El dinero Sin conocimiento Es perdición Porque ahora vamos Con el hombre negro Ese cajero Que gana 20 y pico Letra en el peso Al cabo de unos años Con inteligencia financiera Y en el carro Casi el negocio A ser mecánico Vive aquí en la boca Y le diga ¿Quién está mejor? ¿El cajero? ¿Quién gana más? ¿El de acá? ¿Por qué? Por falta de innovación ¿Ven a la generación? ¿Ven a la generación? ¿Ven a la generación? ¿Ven a la generación? Hay una cultura Que está matando la juventud Que le está diciendo No estudien Que eso no deja nada ¿Qué es eso? No estudien Y vemos Incluencias Y las redes repletas De gente Entre comillas y cosas Que traen historias De hace muchos años Historias que de 101 Que no estudiaron Y no estudiaron Y ya Y ya Y ya Y ya Eso no debería ser el hombre Entre más educada Es una sociedad Más avanzada Y entonces Desde pequeños Debemos cultivar A los niños Pobres De que El conocimiento Es más valioso Que el dinero Que los hermanos Ahí es Lo que vamos a ver Lo que dice La gente De esta actualidad Es que es lo más A un alto Traticado Con su dinero Que a un intelectual Que su hijo Eso es increíble Pero es la verdad La gente Amiga A quien está Siendoando su mano Porque tiene dinero Pero el que hace La cosa bien Que tiene conocimiento Hasta los Respeta Pero eso Es un valor Que se adquiere Desde la casa El valor Del conocimiento Decirle a los niños Es importante El aprender El saber Cuesta más Vale más De tener Dos pesos Un cosillo Y le pongo Ejemplo Con limones Un hombre Tiene una pinta De limones Con cien Maraday Pero no Establece Nada Con limones Hay un vecino Que tiene Tres limones Pero hace Un humo Bonísimo El vecino Con tres limones Hizo un humo Con el otro 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 Se le pudieron Otro limones Tengo que meter A mi ¿Qué teníamos Que hacer? Resip Se le pudieron Otro limones Que no se ve A ese momento Y eso Es el valor Que nosotros Como jóvenes Debemos Entender Que aquí Voy a ver ¿Volta? Aquí Yo sé que Casi Casi Es el valor Pero Voy a ver Un termín Sencillo Para el que Predica Y cabe En la iglesia Adorar a Dios Es más importante Cada ofrenda Que tú No tenemos Que tenemos Como hay Capil Que te invitan A una iglesia Ya es un privilegio Si estamos Tentando A ver Que no 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 Porque Adorar a Dios Igual que Saber Es más Importante Que lo que Fueron Da En el El Segundo Vamos por Dos El primero Es el valor Del dinero El segundo Es Que el conocimiento Es mejor O es más valioso que el libro. Y vamos al tercero. Es importante. Trabajar en vez de reclamar de Dios. Y tú dirás, ah, yo no voy a reclamar. A trabajar en vez de reclamar de Dios. Lamentablemente estamos viviendo una época donde creemos merecer. Mira eso. La vida se busca conmigo y las oportunidades no llegan. Venga, no. Le voy a decir algo. Si usted ha creído que lo había hecho nunca conmigo. Es duro, es duro, es duro. Aquí nadie merece nada. Todos tenemos que trabajarlo. Aquí nadie nació como inmigrantes. Todos tenemos que trabajar. Y eso y eso, hermano, va para tanto ricos y pobres. Porque el pobre debe de trabajar para conseguir el dinero, ¿verdad? Pero el rico debe de trabajar para no perder el dinero. Imagínate que nació, queridos hermanos, con sabiduría. Hay que trabajar en la vida. Y entonces, el vive así, vive agradecido. Porque dice, como yo no merezco nada, he trabajado por eso, tengo esto, tengo esto. Gracias, señor. Pero quien crea que sea, todo es quien para él tiene un trabajo, tiene un trabajo, tiene un trabajo, tiene otro, más grande, tiene otro. Pero no hay sucursos en él. Quiere vivir mejor. Bien. Si tú me preguntas a mí. ¿Cuál es para ti la definición de fracaso o de fracasado? Yo te lo digo, no es el que falló, el que está pasando en el fracasado. Es la persona desesperimentada. Para mí, el fracasado es aquel que se deja en su posición y no hace nada para ser libre. Fracasado. Pero si es una persona, yo le ponía un ejemplo a unos amigos hablando del tema de inseguridad. Unseguridad que nació, imagínense, en extrema pobreza. Pasaba hambre. Pasaba hambre. Y, como pudo, aprendió a leer. Terminó de seguridad de una compañía. Al paso, compró un motorcito, conoció una buena mujer, cómo se convierte en seguridad. Le pagó la universidad a su hija. Vive, vive mediadamente un poco. Vuelve con aire. Vuelve con aire. Vuelve con aire. Vuelve con aire. Vuelve con eso siempre. Pero vive en un baile, en una casa pobreza. No es mi horario. No es mi horario. Es una persona sumamente delicosa. Porque a mi me le pasa grande. ¿Te veo? Esa persona, porque es una ruptura que le podemos cuidar, no sé. Emprende. Pero, yo soy un nuevo alterado del emprendimiento. me encanta que la gente emprende, y me gusta que la gente emprende, pero tengo cuidado al sugerir que quien no emprende está mal. No, hermanos, la verdad es algo de la familia, hay hermanos que vieron que pasaban por ese camino de banco y se sienten un poco de felices ahí. ¿Son repasadores? No. ¿Son exitosos? ¿Son muchísimo exitosos? ¿Son conformistas? No, no son conformistas, están en un lugar donde se sienten seguros, y no podemos, hermanos, ser graciante que se mueva de un lugar donde se sienten bien. ¿Y por qué? Tú solo debes costar esa persona a ser profesional y ser cariño en tu mano. Tú sabes el servicio, su voz, las noches sin dormir, el alma, y estás viviendo de su profesión, y le gusta hablar con números. Por ejemplo, yo no soy el maestro. No funciona. No. Y él me está mirando. Yo fui sustituto. Y yo iba a ser profesores sociales porque acá, hasta que hay un sustituto. Me quedó el agua. Decidió a los niños y en el club mire lo que me queda. Pero desde que fui sustituto como tres veces, yo dije, loco lo que hizo me fue. Y yo creo que yo de generismo, que a mí no me gustó más ni la acepta. No me gustó más ni la acepta. Porque descubrí que no tengo la paciencia y el amor, ¿verdad? Para decirle a una gente sienta de que el día que no se va a aceptar. No tengo. No tengo. Él es tuyo y los brazos. Ah, por Dios. Dice, mar. Ya. Sí. Sí. Pero ahora, cuando hiciste un sustituto conmigo, con más de mis dueños. Y uno. Mi pareja. Mi nombre. Y yo digo. Y pinta a él. Es tuyo. 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 Yo ahora le digo un botón si está marcando el proceso. No me falta que la enseñanza. No me falta que la enseñanza. No me falta que la enseñanza. Es tuyo. Es tuyo. Pero es, es lo que estamos diciendo cuando. Desde el tiempo de la enseñanza. Sobre. Tenemos que trabajar en el teléfono. Tú me quieres decir. Te llamamos cosas. Siempre a la mente. Y yo quiero ser. Yo quiero ser. Se levanta. Se levanta. Se levanta. Se levanta. Se levanta. Dovecito. Bueno. Gloria a Dios. Pero si usted dijo como pucha. Yo ando a las 11 de la mañana. Creo que tiene que ir a los espacios. Y desde el momento. Que ella te ha soñado. Porque se levanta. Imagínate que su hijo. Fuira. Le llega una ruega que no te quede. Le va a poner. Bajajajajaj. Oiga, ¿dónde se la van a nacer? Y ella no ha sido una novela que me va a nacer Y me descubrió ¿Y qué tú vas a hacer? Yo le dije, licencia, le digo Y digo, bueno, pues lo que te quiero hacer Y por un menino, y no menos importante Se lo debe de haber importancia No esperar resultados inmediatos Esto es un tema preocupante Tanto en la vida espiritual Como en la vida dorada Porque Viendo así un parágrafo Puso, me lo dice el nombre de Diego Pero la mayoría de los presentes No nacieron en la era de las redes sociales, ¿verdad? Hay que conocer eso, hermano? Que bueno, lo ya no puedes Existe lo que se llama las direcciones generacionales Que según la edad, tuvieron pertenencia a una división generacional Están los 3 de Pumas, que nacieron Después de la Segunda Guerra Mundial Cada uno tiene sus características, no van a ser un documento No van a ser un documento Pero los mismos números Son esas personas Que se llaman igual Los niños de la guerra Porque vienen Desde la Segunda Guerra Mundial Cuando hermanos En el mundo Todo estaba en la cabeza Lo único que ganamos Fino nosotros Porque por la formación de caña El país cambió bien Pero Esa gente Entendió Que había que trabajar Rurísimo Para la cocina Y vivió toda su vida de esa manera Toda hay gente De 60 años Trabajando Trabajando Gente de 60 años Trabajando Y se levantó Puntual A las 5 de la mañana Y a las 9 de la noche Estaba empezando Ahora son los dos Los hermanos Que se van a hablar de la vida Que no se van a hablar de la gente Que no se van a hablar de la gente De la gente Y eso dice Que el día Tiene que trabajar Pero vamos a hablar De un ritmo generacional A la generación cera Los hijos de la tecnología Los de ahora Con este avance tecnológico Tenemos Con que las ramas En McDonald's Hay de la mayoría Con comida rápida Hay solucionarios Servicios de trabajo De la gente Tiene que ir a preguntar Es para allá Tiene que salir de la casa Ya Con el galero Y le llega a la comida Rápido Existe ahora Algo Que se llama Inteligencia artificial Algo Se pudiera De una propia De un rezo A veces A Manuela Ponque Que Existen varias Pero las dos Más fuertes O tres Que son las que yo conozco Está hecha GPT Está Géminis De Google Y está Bill De Microsoft Crédense Inteligencia artificial ¿Qué hace eso? Antes De los años 80 Para usted Hacer una tarea Tenía que ir A las bibliotecas Públicas ¿Verdad? ¿Qué es eso? Y allí Ves Encontrar un libro Que hablaba Del tema que dejaron Y duraron horas allí Para encontrar un pedacito Oye Luego llegó La computación Llegó Pero ahora Hay que buscar Página Por página En la web Buscando la información Que usted necesita Pero vamos a cumplir Cuál es la generación Donde están las Inteligencias artificiales Y yo le hice algo Y lo vi Lo vi en un video Y yo trabajo En la web Está como literalmente Aquí Pone Google 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 Hace un libro Lo decía el padre Alguien Y le da el Pum Y hermano Yo me pregunto Mira 100 páginas 100 páginas 100 páginas Hijo Todo está rápido Todo está muy rápido Las formas de ganar dinero También se han evolucionado Hay una persona que se llama La quinta moneda Que volcán 50 Y mañana 300 Y se ganaron Jóvenes 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 De 16 Jóvenes De 20 años Con millones de dólares Jóvenes 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 Y después le decía, no importa, no lo hago. Para ir cerrando, no me saliendo. Yo una vez, yo vuelvo a ver. Vengo de una madre soltera, con esta gente firme, con amorosa, que me enseñó algo que tenía de hoy. Y me decía, ¿por qué no lo he entendido? Y yo, no la he visto. Nunca me dieron un regalo por pasar el pecho. Hermano, ¿y tú puedes ver? Ay, qué mala madre. Pero mire, nunca me dieron un regalo por pasar el pecho. Y yo era un padre estudiante. De mi no tienes que dejarlo en colegio. Y yo hacía, mami, y yo hacía felicidad. Tú compras tu vida. Tú paga tu casa. Tú paga el otro. Un cumpleaños te hago, porque hiciste todo esto. Al día de hoy, eso me sirve para yo hacer mi trabajo, sin esperar más recompensa que la gente me tiene que dar. Soy un buen ciudadano, sin esperar que la sociedad no me compense. Porque cuál es mi deber, hermano? Yo soy un buen ciudadano. Y como el día de hoy, no me gusta la vida, no me compense. No me compense. No me compense. No me compense. Ven que el valor de hacer cosas, que el día de mañana, tendrán mayores frutos. A no optimizarme. Yo no me optimizo. La optimización para mí, tú sabes. No es como que... Sí, a veces la verdad es duro. A veces no. El valor de turismo he tenido. Y cosas, y aquello. Pero como entiendo que no merezco las cosas. Y como entiendo que tengo responsabilidades. Por un momento, como dicen los mexicanos, me aguito, me tengo. Pero tengo que tomar fuerza y seguir adelante porque yo tengo que seguir trabajando. Y esos son los valores que debemos nosotros tratar de cultivar en los mexicanos. Por eso esta noche, queridos hermanos, en conclusión, decirles que nosotros como entes sociales, nosotros como padres, tíos, abuelos, padres, motisos, padrastros, madrastras, instructores de la iglesia, tenemos el compromiso de brindarles a las futuras generaciones las herramientas necesarias para criar hombres y mujeres muertes de Dios y de bien. Amén. Niños que vayan a favor de lo bueno y que rechacen lo bueno. ¿No sabes? No sabes que está en la coche. Me invito a poner todos estos días para llevar una oración. Señor, yo le disculpo a los minutos extras. Por eso. Santo Padre, gracias a los cielos. Alabado el grupo. Amén. Padre, gracias por mi iglesia. Gracias porque de ella aprendemos. Gracias porque ella nos da las herramientas. Señor, que tú permites que aprendamos sobre la vida, pero que también nos ayuda, Señor, a aprender sobre la vida y nos da las herramientas profundas. Amén. De manera especial, efectivo por esta iglesia, cubre la proteína, asumiendo los bendícelos de manera espiritual y, primeramente, económica y de salud. Y sin sacar a casa en particular. Pero, Señor, en esta noche, la institución es un poco más especial. Y es que te pedimos con la niñez de esta iglesia. Amén. Padre, bendísela. Da esta mayoría a los inventores, maestras, ancianos, hermanos y colaboradores. Hacer un cerco de amor, esperanza y gentilitud para criar niños basados en la vida. Amén. Padre, pero también te pido por los adolescentes de esta iglesia, que no se dejen seducir por los atractivos del mundo. Padre, que entiendan que hacerlo malo no deja nada bueno. Que el respeto, que el amor, que la paz, que la tranquilidad valen más que el mismo tiempo. A los jóvenes presentes, ayúdalos a disfrutar sus sueños. A capacitarse, a avanzar, a emprender, a lograr, a sentirse bien como ellos. Ayúdalos en sus procesos. Que el camino bueno no es el sabroso, pero es el verdadero. A entender que el camino bueno es un obstáculo, pero bajo tu nombre y tu poder, lo vamos a hacer todos. Señor, bendice a los padres de familia, a hermanos, Señor, también. Dale la fuerza, dale la sabiduría, el entendimiento, para ser padres que venen, Señor, con tu presencia en sus hogares. Dale las fuerzas y cabezas de su hogar. Dale la capacidad para lidiar con tantas situaciones y tentaciones que ellos y sus hijos quieren. Ayúdalos, Padre. Y que la idea es de hacer una plataforma de bendición para todos. En el lado de Jesús. Hermanos, para mí fue un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias.